Se habla de que Celso Ortiz, Jasso, ya firmó. Bien, ¿cómo se ha ido dándolo de Celso Ortiz? ¿Se acuerdan que Celso Ortiz estaba destinado a irse? Casi se va, ¿no? Desrayados, pero la situación de Craneviter, que se tuvo que... También curioso lo de Craneviter, que se fue con River y el partido de preparación, si mal no estoy en el primer partido, se tronó, lo tronaron. Sí, sí, sí. O sea, cosas curiosas, cosas, lo que es el destino. Que esos son los temas, a veces, que no son tan futboleros, que son más de administrativos, porque la decisión a lo mejor para muchos era que se fuera a Celso Ortiz. Sí, porque Pusetich quería más a Crane, para la idea de juego de él, que jugara con Crane. Y luego se queda Celso, esa vez le dan una prolongación al contrato y ahora otra más. Ya está cerca también de su retiro a Celso. ¿Le quedan que unos dos años? Pero yo creo que todavía tiene mucha calidad, yo creo. Sí, sí. O sea, tiene 34 años. Y en este caso me contaron que la idea era por dos y creo que le van a dar uno. Bueno, oye, pues que, oye, él es un gran reportero. No, no, anda tras la chuleta. Es que en esta época... Sí, pero no solamente porque andes con la chuleta te la dan la información. No, pero tantos años ya en la Marina, ya... No, no, es que en esta época, en serio, está muy complicado tratar de sacar notas. Pero sí, con Celso era... Él quería dos, ahí te va uno. Y qué bien, digo, a mí me agrada que se haya quedado. Sí, y luego ese otro opcional en base a números, a minutos jugados y todo eso, ¿verdad? El tema de Celso, que es un jugador que se ha venido respetando en el club, me da gusto por él, qué bueno por el club, creo que quiere el club y está muy identificado con los colores y con la gente.